...que es enero del 2008, cuando el presidente habla por primera vez de las 3 R y habla de un proceso dialéctico, un proceso continuo, que si me preguntan a mí, no se ha hecho en serio. No sé cómo lo van ustedes, ustedes son voceros de estos consejos presidenciales, estuvieron anoche, estaban trasnochados, estuvieron hasta las 2 de la mañana con el presidente Nicolás Maduro, comenzamos por las damas, ¿cierto? Adelante, adelante, claro. Y en iré ser para la juventud del MEP, este análisis que hay que hacer, y en iré, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿qué ha pasado con la aplicación de las 3 R? ¿Por qué no hemos sido eficientes aplicando? Bienvenida al desayuno. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, en el gobierno nacional y en el proceso revolucionario, tiene que darse un revolcón referente a la forma de venir haciendo el despliegue en las políticas sociales o en el despliegue, en cada una de las etapas jerárquicas de la toma de decisiones, de la ejecución de programas, de la ejecución de tareas, de la reprogramación del concepto del ideario bolivariano, el reimpulso de lo que tiene que ser la eficiencia, la gerencia, la gestión, medir tácticamente o técnicamente lo que son indicadores que permitan determinarnos a nosotros, ya sean indicadores de encuestas o indicadores sociales que nos permitan determinar cuáles son las fallas en las cadenas de la transmisión, de la ejecución de las tareas de las distintas instituciones que sirven al proceso revolucionario, y asimismo de las tareas que cada uno de nuestros dirigentes políticos o activistas políticos o colectivos vienen emprendiendo en revisión de lo que es la construcción de la sociedad que todos estamos buscando, del proceso socialista que impulsó, el proceso bolivariano socialista que impulsó el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, que está impulsando actualmente el presidente Nicolás Maduro, y asimismo que cada uno de nosotros como actores sociales en el servicio empecemos a practicar lo que realmente es la revolución, que es la bondad de hacer por un colectivo, la bondad de hacer por los otros, la bondad de servir a los iguales, a los desfavorecidos, a los oprimidos y a aquellos sectores sociales que por mucho tiempo han estado desclasados. Ahora, nosotros evaluamos debilidad del proceso electoral, es autocrítica, pero también hay fortalezas del lado de la revolución bolivariana, y hay que utilizar esa fortaleza para poder asumir nuevos retos en este 2016, ese consejo presidencial donde se piden propuestas concretas por parte del Poder Popular, que busca aplicando las tres R y que sean propuestas a corto plazo. Y le doy la bienvenida a José Bombase, de la Juventud de Tupama. Muchas gracias. Bueno, y a todos los usuarios y usuarias de este programa El Desayuno en BTV. Pues, fíjense, nosotros, y lo decíamos ayer cuando asumimos la vocería del Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes, lo decíamos, tenemos objetivos estratégicos claros, el objetivo estratégico claro con el tema de los consejos es el establecimiento del bloque histórico social, pues el establecimiento del Estado Comunal. Eso es nuestra misión estratégica. Bueno, pero lamentablemente, o oportunamente también se podría decir, tenemos una realidad coyuntural, una realidad coyuntural bien concreta, perdimos la Asamblea Nacional, eso dificulta más el proceso, por un lado, pero también, como también se dijo, esta crisis, digamos, crisis política, con la guerra económica, todo lo que está sucediendo en la recomposición del capital internacional, bueno, nos exige avanzar con una salida revolucionaria, pues. Y la salida revolucionaria no es más que darle todo el poder al pueblo. Eso, entonces, en lo táctico, nos orienta, pues, y nos exige tres cosas puntuales. Primero, la contraofensiva económica. Tenemos que hacer una contraofensiva económica al propio Consejo de la Juventud y los Estudiantes. Ayer le propusimos al presidente Nicolás Maduro Moro constituir el día lunes, se lo vamos a entregar en sus manos, el ejército productivo, todos los chamos, todas las chamas que son ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, de ciencias fuertes que ya los tienen, las tiene la juventud del MED, la juventud del PSUV, la juventud de Tupamaro, y actualmente están subutilizados, no están ni siquiera empleados en nada. Bueno, vamos a ponerlos al servicio de la revolución, por un lado. Por otro lado, muy importante, asumir la calle, tomar la calle, tomar esos espacios, para que no se nos vuelvan a quitar nunca esos espacios. Y, tercero, y muy importante, asumir lo que es el pueblo legislador en la calle. Mientras ellos, bueno, tengan su Asamblea Nacional, está bien. Es la Asamblea de todos los venezolanos, pero ellos ganaron las dos tercios. Nosotros somos democráticos, nosotros aceptamos el juego democrático. Y, bueno, ellos sacaron más votos, sacaron más diputados. Bueno, vamos entonces nosotros a la contraofensiva desde la calle, desde las plazas Bolívar, a impulsar al pueblo legislador. Ahora, el tema de la productividad. Cada vez que el chavismo, o el sector bolivariano, habla de la productividad, bueno, te dan con un mazo por la cabeza, te dicen, bueno, pero es que ustedes todas las empresas que expropiaron no funcionan. ¿Qué respuesta tenemos, Jenire, en base a eso que decía Bombase? Bueno, hay un ejército de gente. En Cuba, en algún momento, se dice, mira, todos los hombres vamos a sembrar. Y después todos los hombres vamos a la zafra, porque vivimos del azúcar. Pero alguien pudiera decir, dentro de la misma revolución, ah, bueno, pero es que yo le tengo miedo al modelo cubano. Esas cosas pasan, ese debate se está haciendo, se está planteando, ya está planteado. Efectivamente, nosotros hemos venido teniendo un debate bastante intenso referente al papel que juega la juventud en el tema socioproductivo y la visión que tiene que tener el Estado en prueba de rescatar, digamos, los niveles socioproductivos de las empresas nuestras, las empresas que actualmente están bajo el servicio de la revolución y, bueno, de la sociedad en general. Este ejército productivo de compañeros que se supone son la nueva clase obrera, son compañeros los jóvenes, los estudiantes, los ingenieros, los técnicos, que actualmente no juegan un papel fundamental en la cadena socioproductiva del Estado, pero que efectivamente son resultados de un planteamiento distinto económico, un planteamiento socioproductivo comunal, un planteamiento socioproductivo de cadena que genere la soberanía alimentaria que estamos invirtiendo en el tema educativo en función de construir entonces ese Estado comunal, en función de construir ese Estado perfecto, en función de crear la aritmética perfecta de la cadena productiva para la soberanía alimentaria de Venezuela y que de alguna manera prevalezca el concepto de lo que es el nuevo proceso económico evolutivo que tiene que tener el país. ¿A qué me refiero con esto? Se plantea que el discurso del gobierno nacional o el proceso revolucionario está desgastado referente al tema de la productividad económica que tiene que tener el país y la producción de los propios rubros que nosotros consumimos a nivel general, como elementos básicos del desarrollo de la sociedad. Es allí donde nosotros tenemos que atar con la renovación de la esperanza, con la renovación de los conceptos teóricos en la investigación, las iniciativas concretas de conformación de estas etapas productivas a través de las comunas que actualmente tenemos registradas a nivel nacional, de visibilizar estas cadenas productivas que tenemos en rangos, digamos, locales, que no han sido regionales, sectoriales y que no han pasado a una mayor etapa productiva, pero sí impulsar lo que es, de alguna manera, esa cadena vinculativa de lo que producimos nosotros en cada uno de estos sectores, que son iniciativas distintas a lo que ha sido el proceso de servicio o el proceso de reproducción del rubro básico del venezolano, que es en sí mismo, tanto como las hortalizas, como lo que es el sistema alimenticio. Como entonces dejamos de depender de las importaciones, generando los elementos investigativos en esas iniciativas comunitarias o comunales de la conformación de ese nuevo Estado comunal para mejorar los procesos o industrializar los procesos. Ahora, el presidente de Noche hablaba de algo científico, ¿no? Y yo quisiera que no se me escape esta idea de Jenire. Yo preguntaría, si es algo científico de ese ejército, yo tengo que saber cuántos soldados tengo, cuántos tanques tengo, cuántos aviones tengo, cuántos barcos tengo. Y lo segundo, cuando hablamos del Estado comunal, para nadie es un secreto, que en el Estado burgués, llámese bolivariano, adeco, copellano, amarillo, el color que usted quiera, hay gente a la que le ha convenido históricamente seguir importando. ¿Cómo articulo lo científico con lo político y termino de sacar a esta gente? Yo no quiero señalar a nadie aquí, además no es mi trabajo, pero todo el mundo sabe que es verdad. Aquí se dice, bueno, se van a dar tantos créditos para producir, no sé, X, Y, Z, en tal valle, en Yaracuy. Y resulta que, no, bueno, no, entonces tú ves como gran noticia, se importaron no sé cuántos containers, mientras sigamos en eso, yo creo que no logramos la revolución, no sé cómo lo ves tú. Sí, fíjate, pero también tenemos que entender, compañeros y compañeras, toda la razón, yo también suscribo esas palabras, pero tenemos que entender que los procesos sociales no son de un día para otro, ¿no? El comandante Chávez llega en el 98, pero nosotros tenemos desde 1917 importando lo que consumimos, eso no es desde ahorita, desde Chávez, eso tenemos que hablarlo claro. Cuando Juan Vicente Gómez regaló Venezuela, no, fue 1917, históricamente hablando, en 1917 Juan Vicente Gómez regala todo lo que es la costa oriental del lago a las empresas petroleras y empieza marcadamente lo que es el éxodo campesino a la ciudad para trabajar para el petróleo. Y ahí es donde por primera vez ocurre que en Venezuela importamos lo que comemos, o sea, ocurre el cruce de que la demanda supera la oferta interna, entonces tenemos que empezar a importar, desde ahí no hemos parado de importar lo que consumimos. Entonces, claro, crear una nueva cultura se tiene que sustentar en unos nuevos valores, pero ¿cuáles van a ser esos valores? Lo que nos vende la televisión burguesa, lo que nos vende también la música, o sea, no sé si me estoy explicando, el individualismo, el facilismo, esos no son los valores que nos van a permitir hacer lo que tú dices, esos no son los valores que nos van a permitir construir el Estado comunal. Entonces también hacia ahí ha ido el debate, porque no crean, construir un Estado nuevo no es un tema nada más meramente económico, es un proceso social nuevo. Y es la construcción y poder nosotros, después de 500 años de representativismo, de creer en alguien opresor, con un oprimido, de creer en el que te manda y el que obedece, en ahora tener nosotros, digamos, nuestro propio destino, pues el autogobierno. Ahora, ¿hacia dónde va ese ejército productivo? Y quiero llegar allí porque es una, tú dices, bueno, es la primera propuesta de los jóvenes. Dicen la contraofensiva, tenemos un ejército productivo. ¿Hacia dónde va ese ejército productivo? Nosotros, el gobierno bolivariano, y nosotros ayer poníamos tres ejemplos nada más, el centro de Girajara en Trujillo, la ciudad comunal del laberinto, la planicie Maracaibo, en el Zulia, y la fábrica de inyección de polietileno en Monagas, y ahí tenemos miles de más que son empresas que ha asumido el gobierno, pero que por una u otra razón, que no vale ahorita el momento de analizar a fondo eso, pero por una u otra razón están paradas, pues. Bueno, entonces nosotros ya tenemos la capacidad instalada. La capacidad instalada está. La gente está. Lo que tenemos es que organizarnos. Organizarnos y dejar el representativismo, dejar de poner a compañeros que ya tienen dos, cuatro, cinco tareas, se lo decíamos ayer al presidente, concha, el 7 tiene 70 tareas en un partido político, tiene 70 tareas en ministerio, ¿lo vas a poner también en una empresa? No, vamos a ponerlo al ejército. ¿Y cuántos somos? Bueno, no sabemos. Ahorita estamos llamando al proceso, a lo interno de cada partido revolucionario, de las juventudes, a lo interno de cada movimiento social, a lo interno de las universidades, para nosotros el lunes entregarle al presidente Nicolás Maduro. Sí, eso es el lunes. El lunes es 21. El lunes lo entregamos. El lunes lo entregamos. Pueba, truena de Lampagué, Ramón, yo diga lo que diga. Pase lo que pase, nosotros vamos a decir cuántos ingenieros industriales tenemos, cuántos ingenieros químicos tenemos, ta, ta, ta. Eso sí, cuadros de la revolución, compañeros. Nosotros vamos a entregar cuadros de la revolución. Eso es importante, ¿no? Y quisiera ir cerrando con Yanire, con esa idea que nos deja Bombas y allí. A veces se abren las compuertas, ¿no? Las grandes alamedas y es como la cultura popular. Tienen amigos a montones y ahí se colea Raquel y todo aquel. Ojo, no es una cuestión de sectarismo, es una cuestión, creo yo, de compromiso. ¿Cómo manejamos eso, Yanire? Bueno, nosotros hemos sido muy difusivos con el tema de que cada una de estas personas que se le tiene que asignar un papel importante en el tema de la evolución, pues de este proceso revolucionario que nosotros estamos llevando en Venezuela el que estamos llevando en Latinoamérica, tiene que ser una persona que en verdad tenga principios, primero, en el marco de la ideología que nosotros defendemos o en el marco del modelo económico que estamos defendiendo y en el marco, por supuesto, de la evolución del país que nosotros queremos. Entonces hay una revisión profunda al interno de nuestras organizaciones, un debate profundo que se está dando en ese sentido, porque si vemos que en el sector juventud, aún a pesar de que la mayoría de la juventud está despolitizada, hay muchos cuadros de la juventud que han planteado estrategias tácticas y fácticas importantes en el tema socioeconómico, productivo, en el ámbito de la relación que se ha tenido con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en otros congresos previos que hemos tenido como juventudes que nos ha permitido interrelacionarnos. Está la juventud ecológica, está la juventud socioproductiva, agrícola, de los campesinos, de las pescaderías, todo lo que es la cadena productiva a nivel nacional y tenemos, por supuesto, en el ámbito de los sectores universitarios, que muchos de nosotros venimos del proceso, digamos, dirigencial en estas instituciones territoriales, politécnicas, IUT, y los conceptos de la nueva formación liberadora, tenemos una gran camada de compañeros especialistas en metodologías técnicas que ya vienen con experiencias previas en sus tecidas grados y en su desarrollo comunitario en áreas específicas, industriales, agrícolas e investigativas. Bueno, y serán presentados hasta el 21 de diciembre este proyecto que decía Contraofensiva, Tomar la Calle y Pueblo Legislativo. Todo está por hacerse. Todo está por hacer y todo es posible todavía. Y tienen que sumarse también al tema comunicacional, ¿no? Claro, hay varias propuestas para eso. Que vengan más, que hablen más.